El acta constitutiva estatutuaria es el documento en el cual es constituida una sociedad mercantil. Es constitutiva porque en ella se refleja la formación de una sociedad y es estatutuaria en el sentido de que en ella quedan contenidos los estatutos por los cuales se va a regir el gobierno interno de la sociedad. En este acta se especificarán todos los aspectos relacionados con la sociedad, tales como sus fines, quienes son sus integrantes, las funciones específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos. Las firmas autenticadas de ellos que servirán para dar cuenta, llegado el momento de tener que probar la identidad de algunos y toda aquella información de importancia y fundamental de la sociedad que se está constituyendo. En este acta constitutivo estatutuaria debe hacerse o se debe hacer mención de la oportunidad en que se realiza la asamblea ordinaria, la cual se reunirá una vez al año en la fecha y hora determinada por los estatutos. Y aquí tenemos la primera gran diferencia entre estos instrumentos. Como ya dije anteriormente, el acta constitutivo estatutuaria es la que registra el nacimiento de la sociedad, mientras que el acta de la asamblea general ordinaria y de la asamblea extraordinaria registran eventos propios de la actividad de la sociedad. Los resultados de la asamblea ordinaria se reducirán a un acta la cual debe contener los acuerdos tomados con relación a los siguientes aspectos que voy a nombrar a continuación. ¿Qué constituyen el objeto de la asamblea ordinaria? Primero, se discute y aprueba o modifica el balance con la vista del informe de los comisarios. Se nombra a los administradores, llegado al caso, ¿verdad? Primero, se nombran los comisarios, se fija la retribución que haya de darse a los administradores y comisarios si no se haya establecida en los estatutos. Y por último, se conoce de cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido. Por otro lado, la asamblea extraordinaria, cuyas conclusiones deberán reducirse a un acta, se reunirá siempre que interese a la sociedad. Las asambleas extraordinarias o extraordinarias no podrán considerarse constituidas para deliberar si no se haya representado en ellas un mismo de accionistas que represente más de la mitad del capital social. Exige una convocatoria, la cual debe expresar el objeto de la reunión. Es importante también mencionar, ¿verdad?, que se realizará una votación y debe ser aprobada con el voto favorable de la mitad más del capital social representado. En algunos casos, tales como la disolución anticipada de la sociedad, como prórrogar la donación de la misma, la fusión con otra sociedad, venta del activo social, reintegro o aumento del capital social, reducción del capital social, cambio del objeto de la sociedad y reforma de los estatutos, será necesaria la presencia de una asamblea o de un número de socios que represente las tres cuartas partes del capital social y el voto favorable de los que representen la mitad o por lo menos de ese capital. Respecto a este tipo de acta, sería la de reparto de dividendos y el acta de aumento de capital. ¿Y por qué? Pienso que nada más opta para que se puedan decidir reparto de dividendos y el aumento de capital en asamblea general extraordinaria o que se convoque para ello una reunión extraordinaria, siempre y cuando en cada caso se cumplan los requisitos legales relativos a la convocatoria de la misma, el cuoron correspondiente y que vimos anteriormente y que las actas en las que se anotan las conclusiones sean debidamente registradas con el objeto de hacer valer esas decisiones ante los terceros. Esto es todo, muchas gracias. Gracias. Gracias.